Y una mujer de 24 años de edad fue hallada amarrada de pies y manos dentro de una bolsa plástica en un apartamento en el oriente de la ciudad. Aparentemente la víctima fue engañada y asesinada, todo por robarle a su pequeña bebé de 11 días de nacida. En este edificio vivía la mujer que engañó a Heili Constanza García, de 24 años de edad, quien hace pocos días había dado a luz. Según la hermana de la víctima, la mujer que respondía al nombre de María Alejandra quería robarle la bebé. Ella fue presentada por otras amigas, llevaban un proceso de un mes, accediendo a mi hermana, le llevaba cosas para bebé, le llevaba pañales acercándose a ella. Se queda de ver con una señora que le va a dar una información sobre una señora de una fundación, le va a dar auxilios para la niña recién nacida y para sus otros tres hijos. Mi hermana es citada, le dicen que la recogen en un taxi a las afueras de la casa. Se llevan a mi hermana y a la bebé. Lina asegura que su hermana no vivía en ese lugar. Están en investigación de la pareja que residía la vivienda, ya que en el otro cuarto se encuentran elementos de bebés y la señora fingió un embarazo. La amiga que se llevó a mi hermana ha fingido un embarazo por aproximadamente ocho meses, pero hablando con los familiares nos damos cuenta que el embarazo es falso. La bebé fue encontrada abandonada a la madrugada de este miércoles en el barrio de Cepaz. Aunque están en el proceso de identificación, Lina dice que sí es su sobrina. Y pues esperamos y confiamos en Dios que sea ella y que más adelante podamos tener a la niña con nosotros, con su familia. Las autoridades explicaron que se adelantan las investigaciones pertinentes y que se está estableciendo si la bebé es o no la hija de la mujer que fue allá dentro de la bolsa plástica. Las primeras investigaciones apuntan de que es la hija, es hija de la señora, donde pues días anteriores es contactada por otras personas en un barrio de aquí de Cali, donde mediante engaño la llevan allí al apartamento y parece que por quitarle allí la niña le ocasiona la muerte a esta persona. Por el momento la bebé permanece en una sede del ICBF, donde se adelanta la identificación de la menor con la ayuda de una tía de Gely García.